DJ Checo Conchadero Aunque me haces sentir que no soy nada Me coge y me vea tanto Verdad con mi cariño como si no fuese nada Maldigo aquel momento de pasión inesperada Estoy desvaneciendo poco a poco Ay, no dejo yo caer en tu mirada Y ahora me di cuenta de lo puro de tu alma Maldigo ese cariño de pasión inesperada Muera, muera, muera por tu beso muero Muera por tu beso muero Ay, muera, muera por tu beso muero Muera por tu beso muero Por tu beso muero Cuanto yo te quiero Cuanto te camelo Y ay, ay, ay Que amor yo me muero Cuanto te camelo Cuanto yo te quiero Ay, ay, ay Que amor yo me muero Es que yo quiero Vérteme contigo Ay, 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 ay En un cambio de estrellas Que ilumine Nuestro camino Que siempre nos brille Una estrella Que las apague Y la huella del destino Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres Quieres, quieres Quieres, quieres Quieres, quieres Quieres, quieres Aunque tus ojos no me miren Quieres, quieres Aunque tus labios no me fuese Quieres, quieres Quieres, quieres Música Sabe que por ti yo estoy penando Y que sin ti no tengo alegría Me paso las noches soñando Que tu risa y tus mentiras Fue mi sentimiento que llevo por dentro Fue de mi acción Fue como un hierro Muero, muero, muero por tus besos muero Muero por tus besos muero Por tus besos muero Muero, muero, muero por tus besos muero Muero por tus besos muero Por tus besos muero Caminando por el mundo y veo que La vida sin amor es un fracaso Un camino diferente y encontrar Me siento vacío y eso por un mal Sentimiento, sensaciones encienden en mí Fantasías de color y en mi corazón Nunca digo que me quede mucho más allá No sé cómo poder escapar Nunca no voy Buscando el sabor Salgando la vida Mucho más calor Nunca no voy Buscando el sabor Salgando la vida Mucho más calor Sé que si me faltan tus besos Que yo me muero, me muero Me faltan respirar Soy como un pez fuera de la mar Que no tiene vida Si me faltan agua Pero sé que si no te tengo Y ay, 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 me muero Te has convertido en la dueña de mis sueños Si no te tengo, yo te ven y te muero Quiero un millón de tus besos Quiero un sabor de tu boca Yo quiero un millón de tus besos Quiero un besante y que me vuelva el hombre Puerto amor yo muero, muero Puerto amor yo muero, muero Lo muero, muero Puerto amor yo muero, muero Yo muero, muero, muero Yo muero, muero, muero Yo muero, muero, muero Yo muero, muero, muero Yo muero sin tu beso DJ Checo con Isabelero Yo muero sin tu beso